Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la fiesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella Y la conexión de mis sueños mirándome así Con esos ojos incluso buscarte los miedos Para contarles el habla y tocarlos en ti Para que yo como zombie llegara a tu lado Y te sacara la fiesta dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Con el cuerpo en el riego bailando Entramos de calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos bailando El ritmo nos unió bailando Perdimos el continuo bailando Bailando Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos se aprietan bailando Vamos contando tú y yo y el amor en compás Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos de calor bailando Entramos de calor bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos bailando Bailando El ritmo nos unió bailando Perdimos el continuo bailando Perdimos el continuo bailando 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 Hicimos el amor Y todo comenzó bailando Bailando Ya comenzó bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto me vi mirando Y todo comenzó bailando 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 Para que yo con un sombo y pichina Llegar a tu lado Todo comenzó bailando Todo comenzó bailando Bailando Cuando desde aquí a la orquesta Vimos los unió bailando Y todo comenzó bailando 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 Este romance en el baile encontró su principio Rigo Rigo Bailando 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 Vimos el control Tú y yo Bailando 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 Hicimos el amor Bailando 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 Ahora me estoy disfrutando Bailando Bailando Dejamos de ser dos Bailando 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 Gracias.